Motorola, una de las marcas de teléfonos inteligentes más importante a nivel mundial, ha pasado por varios cambios desde su compra a la empresa china Lenovo. De pasar a manos de la gran Google, a su posición actual como filial de una reconocida empresa en el mundo de las computadoras. Lenovo se adueña de Motorola desde el 2014, y a partir de ese momento, la marca china le hace los cambios debidos, para remarcar que Motorola ya es de su propiedad. Veamos cuáles son los aciertos y errores, que impuso Lenovo a Motorola, como cambiar el nombre de Motorola, hasta la posible nueva capa de personalización en los Moto by Lenovo. Motorola, desde que su ex dueña Google, en 2012, se ganaba la confianza e interés de los usuarios, debido a que sus teléfonos ofrecían un gran punto que les beneficiaría al público, la relación calidad-precio. Motorola empezaba a ganar más fama desde la creación de sus modelos Motorola Moto E, G y X. Con muy pocos modelos era más fácil saber qué tipo de gama era cada teléfono, no como Samsung que tiene miles de modelos y cada uno es solo refrito del otro. La gama baja era para los Moto E, la gama media son los Moto G, y la alta era los Moto X, reemplazados por la gama Z. Con solo tres diferentes modelos Motorola tenía buenas ventas, sobre todo en el Moto G, que en su tiempo fue un verdadero gama media a precio razonable. Motorola se distinguía porque su capa de personalización no tenía casi ninguna modificación, estamos ante un teléfono no Nexus que es Android puro. Lo que garantizaba rápidas actualizaciones del sistema operativo. La capa de personalización, es la forma en la que el usuario interactúa con su teléfono. Samsung usa su propia capa de personalización, llamada TouchWiz, la más criticada por ser la que tiene muchas aplicaciones preinstaladas de la marca. Motorola es más simple por su Android puro, más fácil de manejar. Lenovo decide cambiar el nombre de Motorola, por Moto by Lenovo. A principios del 2016, Lenovo desaparece Motorola, pero no la marca o los teléfonos Motorola serían convertidos a Lenovo, solo el cambio de Motorola, por Moto by Lenovo. Esto claro, generó muchas críticas por el cambio de nombre, creyendo que Lenovo a fuerza quería demostrar ser dueña de Motorola como tal, y no le bastaba agregar en la caja de los Motorola su logotipo. Cuando salieron los Moto G5 y Moto Z, estos pasarían a llamarse Lenovo Moto G5, o Lenovo Moto Z. Meses después, Lenovo decide no solo regresarle el nombre original a Motorola, sino regresa el tono de llamada Hello Moto, en la animación de inicio de los teléfonos. Hello Moto? Lenovo vio que el público no estaba de acuerdo al nombre Moto, y decide regresar y rediseñar un poco el logo completo de Motorola. Hello Moto? Hello Moto? Hello Moto? Hello Moto? Motorola lanza el Motorola Moto M, y el Moto C. A finales del 2016, Lenovo anuncia un nuevo integrante a la familia Moto, el Moto C, un teléfono que va dirigido a la gama media premium. Su lanzamiento empezó en su país natal China, extendiéndose poco a poco por Europa. Este Moto C se considera gama media premium, debido a que usa metal en lugar de plástico, usado en los demás modelos Motorola, pero agrega varias cosas que casi lo hacen un gama alta baja. Muchos lo criticaron por usar un procesador que no tiene buena aceptación, el MediaTek. Además, el diseño es un poco parecido a los teléfonos Lenovo. El Moto C fue anunciado este año, siendo el nuevo gama baja de Motorola. Las especificaciones son muy inferiores al Moto G, en su versión Play, pero conservando el diseño del Moto Z. Pero esto no significa que Moto C sustituya a Moto E, ya que Lenovo también anunció que saldrá un nuevo Moto E4. Más adelante daré mi opinión, del por qué es malo tener varias versiones y modelos de teléfonos. Hello Moto? Lenovo incluirá su capa de personalización en Motorola a partir de ahora? Como mencioné antes, el éxito de la antigua Motorola de Google, era su capa de personalización al estilo stock de Android. Con Lenovo, esto parecía seguir adelante, pero una noticia que llegó hace poco, es que su I, la capa de personalización que usa Lenovo, pasaría a usarse también en los futuros Motorola, algo que no agradaría mucho a los usuarios, ya que las capas de personalización asiáticas, como Xiaomi o Huawei, se distinguen por ser un cambio muy diferente, a una ROM como TouchWiz o el GX. Todo esto se aclaró, cuando se anuncia que sólo aplicará en China, una forma de adaptar el producto, ya que los teléfonos chinos por muy baratos que sean, llegan al éxito en algunos casos, pero en Occidente el defecto serían sus capas de personalización. ¿Tantos modelos dejarían sin actualizaciones a los teléfonos antiguos? Recordemos, que Motorola sólo tenía tres modelos para las gamas baja, media y alta. En el 2014, llegan los Moto E2, los Moto G2 y el Moto X2, pero se incluye una versión Play, un Fork, y Moto X Style. En el 2015, el Moto G3, incluyendo una Edition Turbo, con mejoras en el modelo original. En el 2016, nace Moto Z, reemplazando a Moto X, pero con una gran novedad, los llamados Moto Mods, incluso la versión Play soportaría dichos mods. También salieron versiones del Moto G4, como el Moto G4 Play, el más básico de los Moto G, así como el Moto G4 Plus. Mejor versión del original. Nace el Moto EMI. Este año se repiten los modelos de Moto G Play y Plus. Regresando el Moto E4, ya que en algunos países el Moto E3 sería como el Moto G4 Play. Además se lanzaría Moto C, y se planea lanzar un Moto X 2017. Con tantas versiones y modelos nuevos, podrían atrasar e incluso, dejar sin actualizaciones importantes en el sistema operativo, y las consecuencias las tuvo que pagar el Moto G3 2015. Un teléfono que debió actualizar Android 7.0 Nougat. Siguiendo el orden de actualizaciones anteriormente de Moto G, la versión 2013 llegó hasta Android 5.1 Lollipop. El Moto G2, 2014 actualizó hasta Android 6.0.1, Marshmallow. Por lo que el Moto G3 si debió actualizar a Nougat, algo que se complicó debido a que Lenovo empezaba a sacar el Moto G4 y los Moto Z. Muchos usuarios empezarían a desconfiar de Lenovo, ya que compraban Motorola para tener las últimas versiones de Android, y desde finales del 2016 empezarían los retrasos en actualizaciones. El Moto G4 tardó varias semanas y meses en algunos países, en actualizar, así como el Moto Z a inicios del 2017, empezaría a recibir Nougat, pero en pocos países, el Moto G4 Play actualizaría en mayo. Aquí aclaro una cosa, no solo depende de la marca, enviar la actualización a los equipos, ya que pasan después por el operador móvil, este es el responsable de mandarlo a tu equipo. Esto explica el por qué algunos recibieron Nougat antes que otros, por ejemplo el Moto Z.